Si vas a descansar lejos de casa en esta Semana Santa, debes seguir las siguientes recomendaciones. Cierra el suministro de gas y las salidas de agua. Desconecta los aparatos eléctricos y baja los breakers del suministro eléctrico. Cierra todas las puertas y ventanas. Activa las alarmas contra robos e incendios. No dejes a tus animalitos solos desatendidos en casa. También es recomendable que tengas a alguien de confianza que viva cerca para que vigile tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias!